Hola, soy Martín Andersen, de Idealab. Han pasado más de 3 años desde el último episodio de Creando Magia. Lleva siendo hora de retomar el videoblog. Pero hemos querido renovarnos y hemos cambiado el estudio de grabación, la iluminación, la cabecera, la ropa, incluso la filosofía y el nombre. Ahora se llamará Magic Open Source. En otro vídeo explicaremos el porqué de este nombre y qué significa Open Source. En fin, vamos a hacer una nueva temporada y va a ser genial. Sobre todo vamos a tener muchos proyectos que vais a poder fabricar, pero también tendremos sorteos, invitados y colaboraciones de otros magos. Y os voy a contar una gran novedad. Idealab va a ofrecer materiales y productos de nuestra tienda online gratis, mano de obra gratis, impresión 3D gratis y publicidad para creadores y fabricantes de magia gratis. ¿Cómo va a funcionar esto? En la filosofía Open Source la clave es compartir. Primero, si tienes un proyecto interesante, Idealab te regala los materiales que necesites para desarrollarlo, a cambio de que explicas y compartas este proyecto en el videoblog. Por otro lado, si tienes una idea pero no tienes las habilidades o los medios para construirla, no hay problema. Idealab pone la mano de obra sin coste para ti. Con las mismas condiciones, compartir el proyecto en el videoblog. También, con respecto a la impresión 3D, si has diseñado algo que puede ser útil o novedoso, lo podemos imprimir sin coste para ti. ¿Adivinas a cambio de qué? Exacto, a cambio de compartirlo en el videoblog. Y por último, si eres un creador o fabricante de magia y tus productos usan materiales o circuitos de Idealab, podemos comentar, enseñar o hacer reviews de tus productos en el blog, para que te vean magos barra clientes de todo el mundo. Sin más, publicidad gratis. Así que como ves, en Idealab queremos fomentar el compartir en el mundo de la magia, porque creemos que así es como nos movemos hacia adelante y progresamos. Eso sí, vuestras ideas siempre eran acompañadas de vuestro nombre, para que todo el mundo sepa de quién es. Y por supuesto, solo los magos podrán acceder a esta información. Así que si quieres aprovechar nuestra oferta y compartir tus ideas, hazlo cuanto antes, porque evaluaremos las propuestas en el orden que las recibamos. Así que haz clic en el enlace y envíanos tu idea ya. Y estas son las novedades para la nueva temporada del videoblog. Espero que te gusten. Ya estamos grabando episodios, así que nos vemos en unos días en el primer episodio de Magic Open Source.